¿Qué tal, Carlos? Buenas noches en directo. Fernando Burgos para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te he preguntado muchas veces cuando empatabas, ¿qué sensación tenías? Ha habido partidos que me has dicho que un empate es bueno. El año pasado, por ejemplo, hubo muchos empates que te dieron para ganar la Liga. ¿Hoy qué sensación tienes después de que el Atlético empatara en el 95? Bueno, esto es un empate bastante distinto porque estuvimos muy cerca de ganarlo, pero puede pasar. El rival es muy fuerte, tiene muchos recursos, muchas calidades. Una pena que ha sido en el último minuto cuando el equipo, cuando hemos adelantado al marcador, lo hemos hecho muy bien, controlado bien el partido. Estuvimos cerca, pero creo que seguimos peleando. Por esto, porque empatar aquí puede ser, teniendo en cuenta lo que ha pasado el año pasado, puede ser un buen punto para el futuro. Hola, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el Tiempo de Juego de Cope. Quería preguntarle si se arrepiente un poco de los cambios que ha metido al final, si el equipo se ha echado demasiado atrás con esos dos laterales doblados y a lo mejor ha podido producirse el empate por eso. No, no me arrepiento. Los cambios eran solamente por el cansancio de los jugadores. Hola, ¿qué tal? Carlos, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo, en directo. Le pregunto por estadísticas, no sé qué sensación le deja o cómo las valoras. Por un lado, fuera de casa, tres empates y solo una victoria. Y por otro, 40 partidos sin perder en Liga y recorta un punto al Barça. Sí, sí. Yo siempre pienso positivo, no negativo. Pienso que hemos ganado un punto al líder. Estamos en una buena dinámica con todos los partidos que estamos jugando. Estamos pensando en el partido del miércoles. Aquí, Mr. Adrián Foz, para el desmarque. Insistiendo un poco en los incidentes que se han producido, yo quería preguntarle si cree que igual se tendrían que tomar medidas más drásticas, no solo esa suspensión temporal, para que las cosas cambien también. Yo soy solo un entrenador y tengo que evaluar, tener el control del aspecto deportivo. Esto son otras cosas. Entonces, habrá gente más experta que yo a tomar las decisiones correctas. Hola, Mr. Manuel de Juan para el Diario As. Venimos de lo que sucedió contra el Alaves el otro día. Hoy, en el tramo final, el equipo otra vez da la sensación de que se echa atrás. No sé si percibe a lo mejor que hay una cierta tensión en los tramos finales de los partidos en el equipo. Si lo considera que es una cuestión psicológica, que es física, una combinación. No, es el fútbol, porque cuando tú tienes ventaja, y faltan cinco minutos, diez minutos, y tienes ventaja, ahí tiene que hacer una cosa, defender. Y lo hemos hecho muy bien, casi todo el partido. La última, han hecho un movimiento muy bueno, un pase filtrado perfecto, y nos han marcado el gol. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca en directo. Me ha parecido ver, con el empate a uno, que le decía Valverde algo a Endriki, que ha tenido la misma jugada que tuvo el día del Stuttgart, un tres para dos y se la ha jugado él solo. No sé si ha podido molestar el hecho de que, teniendo por la derecha a Lucas y por la izquierda a Bellingham, otra vez se la jugara en solitario. Yo creo que no era una jugada clara como lo era contra el Stuttgart, porque sí, es verdad que podía pasar a Bellingham, pero yo creo que no lo veo como un drama atómico, el hecho que ha tirado. Hola, mister, ¿qué tal? Yo, el de Río, del diario Marca. A mí me gustaría hablar un poco de los cambios de los dos centrales. Ha empezado el partido con Rudiger el perfil derecho, luego se ha cambiado con Militao, no sé si es más un tema de salida. También es cierto que... Sí, lo habían hecho bien en el último partido contra la BES, ya habíamos cambiado ahí. No sé si vosotros os habéis dado cuenta de esto. Después, en la segunda parte he cambiado, porque en un par de salidas en la segunda parte, Militao estaba un poco más incómodo, entonces hemos vuelto a la posición original. Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo, del país. Durante 60 minutos, hasta el gol de Militao, hemos visto un juego bastante plano por parte de los dos equipos. No sé qué era lo que buscaba usted en el planteamiento del partido, si era quizás no cometer errores, o le ha faltado algo más de un puje arriba al equipo. ¿Cómo ha visto el equipo hasta ese 0-1? Bueno, sí, ha sido un partido mucho más controlado por ambas partes. Creo que nos hemos preocupado mucho de defender, sea nosotros que el Atlético. Era un planteamiento que podía pasar. Para nosotros, obviamente, el objetivo era defender mejor que el año pasado, y lo hemos hecho, hemos defendido bien, no hemos tenido mucha presencia en área cuando se entraban. Se podía hacer un poco más de velocidad con balón, pero creo, hay que tener en cuenta que jugamos mucho, no siempre el ritmo puede ser a tope en todos los partidos. Hola, buenas noches, Carlos Guillermo Rey para The Athletic. Acaba de decir que cree que es fútbol que tenían que defender la ventaja en esos últimos minutos. Me gustaría preguntarle si considera que es justo que después de la suspensión del partido el Atlético tenga esa ventaja de poder recuperarse a nivel mental, anímico, se ha sentido que el equipo igual se ha desconectado un poco a raíz de esa suspensión. Gracias. No, yo creo que no. Yo creo que absolutamente no. Hace un partido con este problema creo que ha afectado a los dos equipos igual, porque todos los equipos querían jugar, pero, como he dicho, la decisión del árbitro ha sido la correcta. Hola, Carlos Belén Sánchez, para Juones y el Chiringuito. Quería preguntarte precisamente por qué os ha dicho el árbitro cuando se ha juntado a usted y a Simeone. Sí, que han tirado mechero, que por dos veces, ha parado el partido dos veces, se tiraban otra vez, tenía que parar definitivamente el partido, ha dicho descansamos diez minutos, vamos al vestuario diez minutos y después empezamos otra vez. Hacemos las dos últimas preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Martín de Oquidia. Yo te quería preguntar por el partido de Chouamén y luego por Camavinga, que ni siquiera ha calentado, ¿cómo está el francés? Sí, está bien. Obviamente, tiene una lesión de 40 días, era un partido muy luchado, muy competido, no era lo ideal para él. Está bien, creo que va a tener posibilidad de jugar el próximo miércoles. Es Chouamén y para mí lo ha hecho muy bien a nivel defensivo, ha sido fantástico, también con Malón, ha tenido presencia. Hola, Carlos, Abraham Romero, El Mundo. Quería saber cuáles son las primeras impresiones sobre Courtois, que no ha podido sacar de puerta en los últimos minutos, ha tenido que sacar Fede Valverde, si crees que puede ser un problema más grave de lo esperado y Frank García, que si es solo el golpe de la entrada o podría tener algo más. Bueno, Frank García, un golpe feo, pero un golpe. Courtois ha tenido un problema muscular y será evaluado mañana.